Música Va muriendo la tarde y sale el boda en su piragua A la ciénaga grande con su chinchorro y su atarraya A la ciénaga grande con su chinchorro y su atarraya Desafía las aguas en la noche oscura Lanza su atarraya buscando fortuna Lanza su atarraya buscando fortuna Y su hijo lo acompaña a esta gran aventura Hasta la madrugada la faena es bien dura Y su hijo lo acompaña a esta gran aventura Hasta la madrugada la faena es bien dura Música Su destino es ser pescador en aguas turbias Y el domingo saca su cansancio bailando cumbia Su destino es ser pescador en aguas turbias Y el domingo saca su cansancio bailando cumbia Cuando por el pescado lo lleva al mercado en la mañana Cuyo lo han escotado porque siempre le da mala paga Pero sigue firme, él nunca desmaya Le pide a la virgen que buena pescaya Le pide a la virgen que buena pescaya Muy cerquita del río Ya su mujer lo espera En el viejo bohío Es su fiel compañera Muy cerquita del río Ya su mujer lo espera En el viejo bohío Es su fiel compañera Su destino es ser pescador en aguas turbias Y el domingo saca su cansancio bailando cumbia Su destino es ser pescador en aguas turbias Y el domingo saca su cansancio bailando cumbia Música ¡Gracias!